aquí estoy editando la segunda parte de limpiando y teniendo la habitación como les dije que para el próximo vídeo estaría la segunda parte pues este es el próximo vídeo así que me di cuenta de que no tenía una introducción y yo aquí rapidito en mis fachas dije pues vamos a darle así que ya voy a dejar blablabla y sigan con el vídeo adiós y e y los no tiene puerta entonces es como tener la ropa y en el entelperie por eso preferí meterla allí para que no cogiera polvo y la otra está en la capital así que eso es ropa sucia más zapatos y más un bulto de ropa que tengo ahí así que vamos allá deja poner la música de nuevo ahora estoy grabando con el celular porque como yo no tenía muy planeado que iba a ser esto entonces la batería de la cámara murió así que ahora estoy con el celular estoy sudada sudada yo sonó mucho el boso señores yo no sé por qué pero el boso tú me puede ver la cara sin sudor pero el boso aquí pensando como que quiero meter y e el letante ese rosado con blanco ahí creo que me creo que me cabe así que lo voy a intentar de dejar primero más rey y quita un poco de polvo ahí así que Seguimos Vamos a mostrarles Mi tío me hizo estos números De cartón Estos son cartones de pizza Un 21 Pero al final me compré unos globos Y estos no los utilicé Así que Me da cosa botarlo Pero ya pasó mi cumpleaños Y ni siquiera los terminé Porque tenía que pintarlos Y decorarlos y eso Y nada, lo dejé así Como no los usé Mira los números que les decía Los puse ahí Para que se desinflaran Ya se terminan de desinflar completamente Como ya no voy a hacer nada con ellos Pues para la basura Aquí está el número uno Fueron 21 Mira 21 Lo que pasa era Que no tenía donde poner los peluches Y por eso los entré en funda Y los tiré ahí en el closet Literal Yo los hecha en la funda Y los tiré para el closet Yo los hecha en la funda Yo los zapatos Como seguro han visto Los dejo en la caja Para que no cojan polvo Y por eso Ven la mayoría de mis zapatos En caja Y ya los tenis Esas cosas Yo las dejo ahí No importa Bueno Funcionó Ahí está Déjame acercarlos un poco más Para que Sigamos organizando Tengo que lavar Tengo ropa ahí en el bulto Pero Ya Ahí no cabe más Nada Por eso Por eso la dejé ahí en el bulto Tampoco la quiero Guindar Porque Aquí Entra mucho polvo Así que No quiero Porque se me llenaría de polvo Y Ajá No estoy en nada Lavar y tenderla Para que se ensucie Sin ponérmela ¿Verdad? Pues Está más o menos organizado En el sentido de la palabra ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Tengo que lavar Eso sí, ¿verdad? Tengo que lavar Porque Ajá Avanzando Vamos Vamos avanzando Oh 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 Eh Vamos a seguir Entonces Ahora vamos a seguir Con la cama Porque Ajá Todo lo que iba sacando De allí Lo iba poniendo Encima de la cama Deja Déjame acomodarlos Como les dije Me van a ver Con el boso sudado El video entero Así que Ok Ok Eh Ahí está Esa mesita Con la computadora Porque Ahora con las clases virtuales ¿Verdad? Lo que hago es Que Este abanico pequeño Eh No sé si lo están viendo Ajá El abanico pequeño Yo cojo Esa mesita Y Eh La almohada Pongo Cojo la almohada ¿Verdad? Me siento Ahí en ese enchufle Eh Donde están Esos Esas mochilas Y esa cartera Ahí Ah míralo ahí Ahí hay un enchufle Entonces Yo lo que hago es Que Pongo la almohada Pongo la mesa Me pongo los auriculares Mi amor Y me acomodo Prendo mi abanico Y me acomodo Perfectamente Para mis clases Para que nadie me moleste Porque si no Sí Fue un lío con la clase Así que Nada Yo Cogí esa mesita Que Estaba por ahí en la casa La cogí Puse la computadora Por ahí está el cargador Y nada Yo me acomodo Con mis auriculares Ahí Me siento en el piso Con mi abanico Y perfecto Habilité mi espacio Para mis clases virtuales Pues Yo estoy hablando más De lo que estoy haciendo Así que Déjame seguir Habilité mi espacio Habilité mi espacio Habilité mi espacio estoy subiendo todo para la cama voy a trapear así que quiero todo habilitado para hacerlo perfectamente así que voy a buscar la cubeta el agua y el suave para proseguir con la labor los valles para allá afuera mi hermanita está en el piso así que si sienten alguna turbulencia fue porque tumbó todo ok vamos a llevarlo para allá en la cama como le expliqué lo voy a dejar de último porque quiero todo el piso habilitado para trapear perfectamente ok ok hay más o menos y ya terminé voy a esperar que se seque para proseguir le decía ese espacio quiero decorar ese espacio habilitar ese espacio porque ajá ven que bien se ve ese espacio ahí por eso quiero habilitar ese espacio para grabar mis vídeos ahí en ese espacio así que comentenme aquí abajito denme ideas que como le gustaría que lo decoren así que comenten comenten denme ideas ideas me encanta me encanta denme ideas por ahora solo tengo esto no sé si se ve pero esa soy yo qué belleza ven qué bonito se ve de este lado por eso quiero habilitar ese espacio quiero decorarlo bien chulo así que ideas ideas lluvia de ideas y y y y y y y y y ¿Qué tal? Estoy muerta, 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 suda y pico Así que así es ¡Suscríbete al canal!